Estamos llegando ahorita en el Ballet Parking, se encuentra dejando su automovil Ricardo Francia. Este es un hombre muy trabajador. ¿Están bien? A ver, enséñame uno que le dice testimonio del Cochimbo. El de la Cochimbo, el de la mañana, lo tienes en tu teléfono. A ver, quiero mirar que es cierto. Uchica, usted. ¿Tanto desconfía usted, señorita Laura? ¿Qué tal si me secuestras? ¿Qué dice? Oh, ok. Hola, Galaxi. ¿Cómo es el weather? Hola, Galaxi. ¿Qué? Porque no haya los videos, ¿sí? Oh, que no haya específicamente los... Ok. ¿Qué es lo que va a hacer rápido porque no va a oscurecer? Quiero ver los videos de hoy. Cuchimbo. ¿Cuchimbo? Cuchimbo. ¿Cómo? Oh, Cuchimbo. Cuchimbo, ya. Cuchimbo. Ok, que no tiene... Ok, que está guardado. No. I want to see the videos from Cuchimbo. Odio, odio estarle hablando de esto, me siento como que no tengo amigos. No. No. Una vez me hizo burla porque dice... Pareces loco hablando en el telé. ¿Te acuerdas? No, a mí me derriza también eso, ¿eh? Deje de verme, que me puede derrizar. Jajajaja. Deje de verme. Déjame. Eh. Que los mire, o que no los mire. I want to watch the videos from Cuchimbo. ¿Con qué qué? Cuchimbo. Oh, Cuchimbo, ok. Cuchimbo. Ay, Galaxy. No, ahorita no busqué, ahorita no busqué. Mejor rápido, rápido. Va. Ahorita. ¿Qué puedo decir? Ok, usted solamente dígale. Dígale. Oele es un buen muchacho, ha trabajado por un mes acá. Ricardo. Ricardo, ok. Ok, empiezo yo, empiezo yo con Ricardo. Bueno. ¿Me haces la prueba? 1, 2, 3. Listo. Hola Ricardo, ¿cómo está? Bien, bien. Bien, bien. Este... ¿Cuánto tiempo tiene trabajando aquí en el ballet parking? Sí. Próximadamente un mes. ¿Un mes? Sí. ¿Quién nos puede dar testimonio de que usted trabaja acá? Ahora que usted trabaja en la florería. ¿Cómo se llama la muchacha que trabaja en la florería? ¿Cómo se llama? María Isabel. María Isabel. María Isabel. Ella puede dar testimonio del tiempo que ha estado trabajando acá en el ballet parking. Sí. Y, pues, nomás. Sí, le que trato a mí de darles un buen servicio a los clientes. No te rías. No, 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 espera. Para, para. Ok, listo. No, mira. Cabalito donde menciono de cuchingos. Ajá. Y hasta ahí lo cortás. Lo cortás. Que solo salga hasta aquí porque no ando el pantalón de trabajo. Ok, ok. No, no, está perfecto. Y aquí estás agarrando bien. Ok. Para mí no me agarra mucho. No, 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 no. De frente no. 1, 2, 3. No, no, no. Espera, espera, espera. Yo lo que quiero es que ella salga así porque quiero que salga del ballet. Ok, no. Así que es. Así que es. Así que es. Así que es. Ahí está. Ahí está. Ok. 1, 2, 3. ¿Qué testimonio puede dar usted sobre el muchacho que trabaja aquí en el ballet parking? Que lleva como un mes trabajando, aproximadamente un mes trabajando aquí en el ballet parking. Y que yo he mirado que sí sabe hacer su trabajo y que hace un buen servicio para los clientes. Y que pues sí lo conozco y trabajo aquí en Astorería. Ok. Muchas gracias. Usted, Ricardo Francia, ¿qué horario le gustaría trabajar? Pues yo estoy disponible a cualquier hora. Pero me gustaría más que todo en el horario de la noche para así poder realizar mejor mi otro trabajo. Ok. Ok, perfecto. Muchísimas gracias.